Y como dice el gran corrido de Chalino Sánchez, cuando vamos a Pomona vamos con mucha alegría, con emoción lo decimos, hay que llegar con la tía, la que en chino tiene un rancho al estilo La Vainilla. Es un corrido muy bonito de Chuyita Beltrán, que interpretó pues el gran Chalino Sánchez, pero vamos a conocer un poquito de la historia de esta gran señora que era admirada por Lalo Mora, por el Apomeño, por Rogelio Martínez, por muchos, muchos artistas, vamos a platicar con uno de sus hijos y por supuesto ahorita les vamos a mostrar dónde está su tumba y cómo es que Chalino pues le canta. Saludos en estos momentos pues a Bella hasta Phoenix, Arizona. Explíquenos Bella, ¿a qué se refiere su negocio donde estamos ahorita para aprovechar? Es un negocio de, hacemos sin contact, tenemos un notario público, servicios de llenado de formas, tenemos también lo que es del departamento de motores y vehículos, sacamos placas, títulos. Es eso los servicios básicos que ofrecen, ¿no? El número de teléfono, ¿cuál es? 623-848-0023. Perfecto. Estamos en la 59 Avenida y la Indian School. Aquí en Phoenix, Arizona. Bien. Bueno, pues estamos con... Gonzalo Murillo Beltrán. Gonzalo Murillo Beltrán, el hijo de Doña Chuyita. Así es. Oiga, pues este, cuéntenos para todos los seguidores y admiradores de Chalino Sánchez, ¿cómo es que Chalino le compone el corrido, quién le ayuda? Platíquenos un poquito, por favor, ya. Bueno, mi madre tenía un rancho en chino, cual la dedicó a las vainillas donde ella nació. Y en su rancho, pues, iba muchos artistas, mucha gente que conocía a mi mamá por parte de la familia, murió como los Beltranes. Y allí había un señor, que es primo hermano mío, hijo de Alionso Beltrán, hermano de mi mamá, que le compuso un corrido a mi mamá hace mucho. Le trajo un papel y le dijo, tía, le quiero hacer un corrido. Le cantó el corrido. Y en ese momento, pues, mi mamá guardó el papel y como Chalino iba mucho ahí, más Chalino iba más que más de las otras artistas. Y le dijo, le dijo, aquí tengo un corrido que me hizo mi sobrino. Mi sobrino, dijo. Porque, pues, si gusta, pues, ahí me puedes cantar ese corrido, si le gusta hacerme un corrido. Porque el Chalino ya le había dicho que quería poner, salió un corrido, pero ya tenía el papel. Ah, ok, ok. Pero, como decía, pues, no sabía cómo comenzar a una mujer, ¿verdad? Sí. Y ella es la única mujer, creo que ella y su esposa nomás le canta a Chalino. Sí, bueno, antes de seguir con la plática, hay que aclarar que este corrido, este, no se incluyó, o sea, en vida no se incluyó en ningún cassette, sino que hasta después que muere Chalino Sánchez. Hasta, sí, así es, así es. Sigamos con la historia. Entonces, llegaba Chalino, ¿cómo era Chalino ahí con su mamá? ¿Qué le decía Chalino a su mamá? Chalino llegaba, tía, tía, vengo, pues, varias versiones tengo de cuando llegaba Chalino. Pero una que me acuerdo más de Chalino fue cuando, tía, vengo porque vengo bien embrujado, que me tiene embrujado. Me dice el brujo que necesito huevos frescos de la gallina, para eso me va a curar. Y mientras estoy aquí, tía, puede ser un colache, unas mantequillas, un requesón, y ahí iba Chalino. Y se llegaba y se tiraba en el zacate, ahí en el zacate, pues, el brujo, y se acostaba a qué gusto aquí en el rancho. Y así, ahí sí llegaba Chalino a gusto, como si fuera verdadero su tía. Y encantado Chalino iba varias veces ahí, nomás para comer queso. Porque mi mamá se dedicaba a ordeñar y hacer mantequillas, cuajadas, requesón, quesos, y lo que sale de la vaca, mi mamá lo hacía. Pan, dulce, y ahí todo hacía mi mamá para la familia y toda la gente que llegaba allí. Es un corrido que sin duda alguna se volvió muy, pero muy famoso. Sí, desgraciadamente, después de la muerte de Chalino es cuando ese corrido subió y mucha gente la escuchaba. Incluso cuando yo iba al Farallón, entrando en mi camioneta, en esos tiempos, escuchaba el corrido de mi mamá en otro carro, otro carro por ahí, el corrido de mi mamá, y le pregunté yo hasta en el guardia, y le dije, oye, el corrido de mi mamá, y cada rato lo están poniendo el corrido ese. Por eso ese corrido se hizo famoso. Se hizo tan famoso, oiga, y qué sentía su mamá al escuchar ese corrido donde relataba parte de su vida, oiga. Alegre, alegre, ella, mi mamá era muy alegre, le encantaba la música, le encantaba, era muy trabajadora, nunca se enojaba, ella era una mujer bien platicadora, le gustaba la plática, le gustaba la gente, le gustaba la presencia de la gente, le gustaba darles comida a la gente, ella era, con gente ahí en su rancho, ella estaba encantada, no quería salir del rancho. Este, ahorita vamos a mostrarles la parte donde está enterrada, ¿no? Entonces, el día en que muere, ella fue enterrada aquí en California, aquí en, ¿cómo se llama el panteón? Aquí se llama Queen of Heavens, Queen of Heaven. Ok. ¿Qué pasa que, con todo respeto, los grandes jefes, dicen, tráiganla para Sinaloa? Sí, lo que pasó, mi mamá cuando murió el primero de abril, ella murió esa fecha, y durante, pues... ¿De qué muere su mamá? De un embolio, un doble embolio que le pegó, ya había tenido un embolio al principio, pero esta ya la tumbó más feo, y ya no la podían recuperar. Y lo que pasó, cuando ella, pues, muere, la gente de México, que no puede bajar para acá, le dijeron, tráelos a la tía para México, para Culiacán. O sea, ¿fue tan querida en Sinaloa y Durango, que dijeron los jefes? Llévanla para allá, y sí se la llevaron para allá. Duró unas dos semanas con todo el proceso, y allá le tuvieron la música día y noche, y bajaron la gente de Durango, que viene siendo Tamazula, Chacala, Los Chapotes, todos los que es Durango, bajaron a verla, mi mamá, y todos de Culiacán, de Los Mochis, de Basatrán, todos se fueron a ver a ella, porque, pues, ella era muy querida, porque de 16 hermanos y hermanas, es la más chiquita. La más chiquita. La más chiquita que falleció, allá al último. Perfecto. Entonces, vamos a continuar un poquito con el corrido. Dice, el propietario del rancho es Catarino Murillo. ¿Quién es Catarino Murillo? Catarino Murillo viene siendo el hermano de mi papá, que viene siendo Gonzalo Murillo Avendaño, que es el esposo de mi mamá. Y como Catarino tenía el rancho, pues, ahí vivía mi mamá. Ah, pues, fue buena onda el señor Catarino. Claro, claro. Catarino lo miraba hasta como padre, aunque mi padre los dejó de muy chiquitos, él, si no fuera por él, pues, nosotros no tuviéramos dónde vivir en ese tiempo, porque mi mamá era de rancho, no sabía trabajar, no tenía educación. Ella es puro de rancho. Puro de rancho. Puro de rancho. Una mujer muy noble, entonces. Noble, trabajadora, platicadora, muy buen corazón. Ella, hasta los tacuaches le estaba dando de comer. Llegaban los tacuaches y le daba de comer. Un tacuache, ¿quién no va a tener un tacuache? En serio, todo es, tenía vacas. Vacas, vacas, coches, caballos a un lado, tenía gallinas, tenía, pues, gatos, perros. Mi mamá, era un rancho como las Jainías, como a ella le encantaba. Entonces, hasta la gente le pedía prestado el rancho para hacer fiestas también. Claro, llegaba la gente y le preguntaba, tía, ¿me presta el rancho para hacer una fiesta? Porque se mira como mi tierra. Y muchos de los artistas iban ahí para comer las mantequillas, requesón, y quedarse ahí, hasta tocaban música ahí para ella. Varios artistas, como La Lomora, El Potro de Sinaloa, como este, el primo de los otros, este Rogelio Martínez. Los traileros. Los traileros, uno que decía La Mafia. Ah, La Mafia también, el grupo La Mafia. Me estoy enamorando. Sí, todos, varios otros grupos. La Pomeño. El Pomeño, La Lomora, estaba ahí, como les mencioné. Y varios otros que no tengo ahorita en la mente para acordarme, pero estaba lleno ahí de la gente, del rancho. Ok, bueno, pues en esos momentos vamos a mostrarles exactamente en la parte donde están los restos de Doña Chuyita Beltrán. Dice, siempre vives en nuestros corazones, hijos y nietos. María de Jesús Beltrán Chuyita. Ella nació un 5 de, digo, perdón, el 25 de febrero de 1934 y muere finalmente en el año 2016. Sí, el primero de abril, pero no la enterramos aquí hasta el último de abril porque andaba en Culiacán de paseo mi mami. Allá la tenían, pobre, la gente. Andaba de paseo. Toda la gente le dijo, llévanla, llevaron en avión. Allá cayó Culiacán, la levantaron. Allá los primos y sus sobrinos y la paseaban allá. Le tenían la música y de repente, pues la traen para atrás, para acá en avión y aquí la recogimos. Vemos que ahí siempre esas flores que tiene, todos los días tiene flores. Todos los días tengo flores. Yo hice un contrato con una florea que está aquí al otro lado de la calle que ella tiene que tener flores ahí todos los días hasta un año y yo renuevo el contrato todos los años para que ella tenga flores allí. Ella nunca va a tener flores. Por ejemplo, los jueves vienen y las quitan en la mañana, pero el mismo jueves cuando abren, vienen y se las ponen de nuevo. Ok, ok. Porque estas flores quedan una semana, pero todos los jueves se las quitan, limpian todo, pero en el momento que abren, vienen y se las ponen. Otra vez, por ley del panteón. Sí. Ella no quiso ser enterrada en la tierra, sino que quiso en lo alto. Sí, lo quiso, lo quiso en la pader, dice, ella nos comentó que no quería porque se sentía que ahogada, que la iban a ahogar ahí, cuando tanto es enterrado, porque aquí tenemos a mi padre también, como mi abuelo del lado de mi papá, de los avendaños, ahí están, y también mucha familia, ahí está donde está mi papá. Pero mi mamá no quiso, no, por no estar ahí, por, no quería ir al piso. Ella no quería el piso, quería estar en la pared. Sí, desgraciadamente queríamos más cerca aquí, pero no había en ese momento. Teníamos que vender ese del panteón para traerla para acá. Oiga, pues es una historia muy interesante, entonces, señor Gonzalo, y pues de antemano muchas gracias a Bellas, a Phoenix, Arizona, quien es su prima. Saludos hasta a toda la gente allá del Tule, a toda la familia Murillo, a toda la familia... Beltrán, Beltrán, como los avendaños, como los hicairos, mi mamá es hicairos. Toda la familia, la mayoría de los Beltrán, ahorita al lado de mi mamá, están en Culiacán. Y otra parte está en Tamazula, como en Chacala. No mucho en Chacala allá, pero en lo que es Tamazula, y lo que es todo Culiacán, la mayoría de los Beltrán ahí están. Cabe mencionar que el Rancho de la Vainilla es un rancho muy pequeño en Durán, ¿no? Nada más hay como, ¿cuántas casas? Dos casas, dos casas en el Rancho de la Vainilla. Y como llega a Chacala uno, cuando llega a Chacala, se va un poquito más lejito hasta Guamuchilito, y de Guamuchilito hasta los Chapotes, de los Chapotes bajan las Vainillas. Son ranchos con muchas historias, con muchos personajes, con muchos corridos, muchas tragedias que han sucedido por allá. Y me dio risa porque cuando fuimos a llevar a mi mamá esa última vez que quiso ver su rancho, donde ella nació, me dice, mira hijo, aquí nací yo. Le dije, pero madre, pero nomás una casa existe aquí. Digo, que viva la gente, sí, esta casa, pero nuestra casa ya está abandonada. Sí, claro, claro. Pero había gente en otra casa, eran nomás dos casas ahí en la Vainilla, es cuando yo fui. Pues qué chulada. Entonces, recordando pues al gran Chalino Sánchez con este gran éxito, con datos que a lo mejor no conocían, de cómo surgió pues el corrido. Y me dice ahí nuestra amiga Lupita Vázquez, que en un principio pues él no sabía cómo acomodar las letras del corrido, porque él normalmente, le dijo a doña Lupita que él siempre había compuesto corridos para muertitos, así lo dijo, ¿no? Y que nunca le había compuesto un corrido para, un corrido, ¿no? Para una mujer. Entonces, no sabía más o menos qué agregarle o qué ponerle ahí a la letra. Sí, y es cierto porque pues Chalino pues nomás le canta, creo, a dos mujeres que vienen siendo mi mamá y su esposa, ¿verdad? Y igual como le digo, pues le canta a Silvestre Murillo, que también es Beltrán. Así como vea, pues el mismo apellido de todo y varios primos, el corrido Toledo Félix, que murió allí a Alionso Beltrán, que se agarraron el balazo en esos tiempos de Guamuchilito. Y mucha historia ahí de la familia, mucha historia. Y ahí por eso le traje el… Ahorita la vamos a mostrar ahí. ¿Cómo se dice? El árbol general. El árbol del gran, del 1700, en esos tiempos, donde comienza la familia de uno, que se reconoce. Bueno, pues muchísimas gracias. Recordando pues al Rey del Corrido hasta el cielo. Y por supuesto a su mamá, que también seguramente ella le ha de estar haciendo sus quesitos, sus cuajadas. Su mantequilla y su colache. Y su colache también. Gracias, amigo. Gracias a ustedes. Saludos. Muy amable.